Tiene la palabra la diputada María Soledad Carrillo. Hola, buenas tardes Presidente, buenas tardes señores diputados. ¿Me escuchan bien? Sí, Soledad, perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la palabra. Desde ya quiero adelantar mi voto positivo en este proyecto de recetas digitales, pero sin antes reflexionar lo que realmente hoy nos ha producido la pandemia. Esta pandemia que ha venido a interpretarnos, pero también ha venido a los dirigentes políticos, a la clase política, a marcarnos las prioridades y la agenda, que muchas veces lo hemos hablado con anterioridad, en otros años, en otros temas, pero que hoy viene a ponernos los temas de urgencia y necesidad, como son justamente los que hemos tratado en esta sesión y como es el proyecto que hoy nos ocupa. Creo que también tiene un doble mérito, porque no solamente estamos trabajando sobre la urgencia, sino que también estamos trabajando sobre el futuro. Y en esto... Diputada, un segundito por favor, a ver si podemos recuperar el audio. Perfecto. Ahí. A ver, diputada. ¿Hola? Sí. ¿Hola? La escuchamos. Ahora la escuchamos. Bueno. Es justamente trabajar sobre el futuro, modernizando el sistema y ya dejando nuestro sistema de salud con las tecnologías puestas a disposición de la gente. Colaborando, viendo los beneficios en distintas maneras. Por un lado, colaborando con el medio ambiente, sobre todo despapelizando este sistema, también acercando y acelerando, sacando esa burocracia que hay entre el paciente y el sistema de salud, pero sobre todo llegando a la accesibilidad en los lugares más recónditos de esta Argentina. Y en esto quiero hacer hincapié. Hablamos de la accesibilidad, pero todos en este recinto hemos hablado, tanto en educación como en salud, de las inequidades locales. Sabemos que no es lo mismo el sistema de salud en la capital, en la capital de Córdoba, como en el interior de Córdoba. Y la verdad, en esto quiero resaltar la tarea que hacen los municipios, sobre todo, porque en nuestra provincia son los que tienen la atención primaria de la salud. Y la verdad, veo con mucha preocupación que algunos diputados que hablan de la cuestión de no tener memoria, creo que el municipio de Córdoba, sobre todo, tiene excelentes hospitales que atienden a todos los cordobeses sin pedir el documento de identidad en qué domicilio está. Entonces, la verdad que creo que es importante recalcar este tema de la inequidad, sobre todo acercando esta posibilidad de cortar con las brechas, no solamente de salud, sino también las brechas digitales. Como bien la marca, la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que si bien se han promovido el uso de estas tecnologías, pero se ve que dentro de los países y en los mismos países, fuera de ellos, se ven las grandes brechas digitales. En esto debemos colaborar todos, no solamente como legisladores. Acá nosotros estamos dando un primer paso, dándole una formalidad a un sistema, o una legalización, que por allí algunos municipios, como han ido avanzando en años anteriores, con el tema de la historia clínica digital, o en otras provincias u obras sociales, que ya han avanzado con el tema de obras sociales, de recetas digitales, han dado un paso importante. Pero creo que tenemos que trabajar sobre todo en la garantización de la conectividad, y no solamente entregando los instrumentos, los TIC, sino que también logrando la capacitación. Es decir, llevando el saber a esta gente, tanto profesionales como también a aquellos que van a gozar de este nuevo servicio, para que podamos utilizarlo correctamente, porque si no, de nada va a valer. De nada va a lograrse la accesibilidad universal que uno desea en este proyecto que hoy estamos aprobando. Y esto debe ser enmarcado, y ya finalizo, señor Presidente, en un contexto donde el Poder Ejecutivo debe trabajar con coordinación especialmente con las provincias, y dentro de ellas con los municipios, para garantizar la equidad, y sobre todo la prioridad de las inversiones. Porque de nada vale, y esto es lo que hoy insto como legisladora, es que nosotros aprobemos hoy aquí un proyecto que traiga estos beneficios a mucha gente, y sobre todo la clase vulnerable, los jubilados que lo están esperando, sino que también podamos lograr una reglamentación pronta de este proyecto, como también la coordinación y los recursos necesarios para que este sistema no solamente quede en una promesa de papel, sino que sea la realidad. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada.